Y ya está. Otro experimento que nos permite comprobar que la serie que hemos escrito es correcta es la acción del ácido clorhídrico sobre distintos metales. Para ello colocamos varias cápsulas de Petri con distintos metales. Empezamos por el cobre con el clorhídrico. Al echar el clorhídrico, de acuerdo con la serie, no va a suceder nada porque como el cobre es menos activo que el hidrógeno, no lo desplaza. A continuación colocamos otra cápsula de Petri y en ella ponemos un trozo de zinc. Añadimos el clorhídrico y evidentemente ahora sí que va a reaccionar. Va a producir una cantidad intensa de burbujas que será la efervescencia debido al hidrógeno. Y por otra parte el trozo de zinc va a ir desapareciendo. Se forma cloruro de zinc que es una sal, pero quedará disuelta en el agua que lleva el ácido clorhídrico. Si quisiéramos obtener la sal, tendríamos que dejar evaporar el agua y nos quedaría una sal muy parecida a la de cocina. A continuación hacemos el mismo experimento pero utilizando como metal el magnesio. Como es mucho más activo, va a reaccionar todavía mucho más deprisa que el zinc. Va a desaparecer rápidamente y el cloruro de magnesio quedará disuelto en el agua, motivo por el cual no lo podemos ver, aunque se nota un poco en la transparencia que ha salpicado y hay algunos cristales ya de cloruro de magnesio. Concluimos de acuerdo con la serie que el más activo es el magnesio porque es el que ha ido más deprisa, luego el zinc y por último el cobre.